Estamos en Vejez Creativa y el día de hoy, en esta ocasión, queremos dedicarnos a hablar de la violencia contra las personas adultas mayores. Sin dudarlo, un delito. Para poder hablar del tema, siempre buscamos a los especialistas y el día de hoy contamos con la presencia de la licenciada Tamara Medina, a quien le agradezco que esté con nosotros. Tu tiempo, tu paciencia, me encanta. Tus conocimientos compartidos son algo muy importante. Tamara, la violencia contra los adultos mayores me da la sensación de que todavía no se visibiliza, que hay de cierto. Pues no queremos saber qué ocurre, ¿no? Como que mejor no queremos... Como que ahí está, pero no. Entonces sí es algo que es muy difícil de ver, es muy difícil de que además lo digan, porque principalmente ocurre dentro de casa por la familia y entonces hay además un tema de vergüenza también. ¿Cómo voy a decir yo que mi hija o mi hijo o mi nieto o mi nieta es quien me genera violencia de muchas formas? Incluso se puede dar, pues obviamente son los golpes, el minimizar, el aislar, por ejemplo, eso sí ocurre muy seguido. El que se le deja relegada o relegado a la persona, el que no se le da sus necesidades básicas o se les deja al final. Y finalmente también ocurre mucho el tema de los recursos, que se hace uso de sus recursos sin su consentimiento y sin que se gaste en la persona. No es lo mismo que me vayan a comprar parte para mi comida, a que se lo gasten en otras cuestiones. Y pues podemos llegar obviamente en este avance de la violencia o en la espiral de la violencia a casos de homicidio y feminicidio, que se da dentro de las mismas casas. Y el feminicidio casi tampoco se registra, porque, bueno, hemos visto que cuando se hablaba de feminicidio, cuando hace algunos años se empezó a usar la palabra, se pensaba en mujeres específicas, jóvenes, cabelleras con ciertas características, ciertos tonos de piel, y se hablaba de feminicidio. ¿El feminicidio de adultas mayores se relaciona de alguna manera con el de mujeres más jóvenes? El concepto de feminicidio tiene que ver con que es un homicidio, o sea, es el asesinato de las mujeres por el hecho de ser mujeres. De ser mujeres, ajá. Entonces, en el caso de las mujeres adultas mayores, también hay estereotipos en que la sociedad y la misma familia les obliga a que cumplan. Por ejemplo, se ha escuchado, por ejemplo, hace poco en alguna nota vi de que una persona asesinó a su madre porque no le dio de comer en el momento que quería darle de comer, entonces no estaba cumpliendo con ese rol de madre, de darle de comer a la hora que fuera, y entonces la asesinó. Ese justamente sería el tipo de feminicidio que ocurre en muchas ocasiones, que además los feminicidios de adultas mayores se dan en esas ocasiones en su hogar. Es decir, que sus casas no son los lugares más seguros tampoco para ella. Son distintos un poco a los feminicidios que tenemos en mente, sobre todo pensando en Ciudad Juárez, sin embargo, es que hay estereotipos de género hacia las mujeres. Pensamos hace poco justo en el foro que tuvimos el gusto de conocernos, les decía que tenemos la idea de que una mujer adulta mayor va a ser esta abuelita tierna, dulce, cuidadora, y cuando no cumplen eso, pues entonces se les exige que lo cumplan, y si no, pues si no, son incluso las brujas, ¿no? Ajá, exacto. Cuál programa de televisión, así lo vemos, y es cuando se les exige justo esa conducta, y si no cumplen con ese rol, entonces en muchas ocasiones son violentadas o asesinadas, o finalmente relegadas e invisibilizadas por completo, ya no existen dentro de la familia. Hablamos de la violencia contra las mujeres, pero tratándose de personas adultas mayores, ¿hay violencia contra los hombres también? Por supuesto, claro que sí, y evidentemente también el hecho de que vayan perdiendo fuerza, o que incluso tengamos una idea de que el ser una persona mayor es algo negativo, y que tienen menos poder, implica que entonces sea mucho más fácil tener relaciones desiguales de poder, entonces yo voy a tener que ejercer algo para que tú cumplas con lo que yo quiero, y en ese momento se ejerce, eso es violencia finalmente, ¿no? Entonces habrá golpes, habrá formas en las que también se les quiten sus recursos, o incluso también se les abandone o se les deje sin cuidado. Que es como abusar en los momentos de mayor vulnerabilidad de las personas. Sabiendo que además es vulnerable y que evidentemente no va a ser tan fácil que reaccione, porque además es muy difícil que las personas mayores, hombres y mujeres, acudan a autoridades porque finalmente van a tener que denunciar a su familiar. A la hora que yo voy a denunciar, denuncio violencia, o sea, es decir, en abstracto violencia, porque hay violencia física, violencia emocional, violencia patrimonial. A la hora que yo voy a denunciar, el Ministerio Público es el responsable de darle nombre a lo que yo vivo. En realidad lo que ocurre es que está el tipo penal de violencia familiar, y la violencia familiar significa que existe violencia de un familiar a otro, pero no importa si es, por ejemplo, la nuera al suegro. O sea, un poco en que no tienen que ser consanguíneos, sino que hay una relación familiar y de ahí que lo encubra en estas relaciones. No tiene que ver ya, antes se pensaba violencia doméstica o en el hogar, pensando en que ocurría solamente ahí dentro, pero realmente tiene que ver con estas relaciones que vamos creando y generando, y en muchas ocasiones será la nuera quien cuide incluso al papá o a la mamá de la pareja. Sí, claro. Entonces, podrá ser quien ejerza esa violencia. De ahí que el Ministerio Público tendrá que observar quiénes están ejerciéndola y tendrá que determinar de qué forma. Porque la violencia es que, primero, no es como que se dé con un solo hecho nada más. Sí, claro. Y siempre digo que la violencia, además, no se da en silencio y de forma linda y dulce. Un golpe o algo siempre llevará de la mano algún insulto o alguna vejación. Incluso el ignorarte tendrá también, tal vez no hice nada, pero esa es violencia porque no te cuidé ni te di tus alimentos o no te estoy procurando de las necesidades básicas que requieres. En algún momento he leído que nuestras adultas mayores de este tiempo, siglo XXI, segunda década, que son mujeres que vivieron y nacieron en los principales décadas del siglo pasado, estamos hablando 80, 90 años, tienen, entre comillo, normalizada la violencia. ¿Es verdad? ¿Las nuevas generaciones proponemos cosas distintas? Sí hay una normalización de la violencia en general, sin embargo, sí es cierto que ha ido un poco evolucionando al respecto. Algo que ocurre con las personas mayores es que vamos arrastrando finalmente los estereotipos y las ideas que traemos. Es algo con lo que vamos y difícilmente las personas nos los vamos construyendo y reconstruyendo, pero lo cierto es que, por ejemplo, en los casos de, y eso se ve mucho en temas de identidad, por ejemplo, que las mujeres en ningún momento pudieron hacer, tener su acta de nacimiento y han atraído de ese problema durante toda la vida. Y finalmente, ahora que son adultas mayores, también están en esa situación y lo van acarreando. Entonces, es lo mismo con los estereotipos. Creo que vamos hacia otros estereotipos y justo el punto al que tenemos que llegar es que la vejez tenga que dejarse de ver como algo negativo. Ese creo que es el principal que tenemos que llegar. Como algo negativo y algo que tengamos que castigar y violentar, por supuesto. Tenemos que celebrar, vivir muchos años, es felicidad para muchas personas. No estoy diciendo esta felicidad en abstracto, sino es un triunfo porque hemos ido brincando obstáculos. ¿No? Regresa pronto, Tamara. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo le agradezco muchísimo que comparta con nosotros su tiempo, su dedicación para conocer más acerca de estos temas de la violencia. Recuerde, la violencia no es algo normal en nuestras vidas. Cuando sucede, hay que trabajarla, hay que pedir ayuda profesional. Y si por alguna razón no se detiene, habrá que denunciarla. Pero no la tome como algo natural en nuestras vidas. Esto es Vejez Creativa. Hasta la próxima.